¿Qué es el mito o realidad? ¿Qué es el mito o verdad? Es un mito, es una realidad. Vamos a intentar responder a esta pregunta en el transcurso de este programa. Muy bien, pues el libro del Génesis que los hebreos llaman Bereshit, precisamente porque es un libro que comienza hablando del principio. Bereshit, Bará, Elohim, Ed, Ad, Shamayim, Be'ed, Aareks, versículo 1 del capítulo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Resulta que el Génesis no fue el primer libro que se escribió de la Biblia. El hecho de que esté de primero en la Biblia no significa que haya sido el primer libro de la Biblia que se haya escrito. Luego, más adelante, vamos a ver por qué. El Génesis tiene como dos grandes partes. La primera parte, los 11 primeros capítulos del Génesis, y la segunda parte, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Es muy interesante porque si ustedes miran sus Biblias, en el capítulo 1 está el primer relato de la creación. resulta que en el Génesis hay dos relatos de la creación. El primer relato de la creación va del capítulo 1, como ustedes pueden mirar en sus Biblias, hasta el capítulo 2, versículo 4. Pero si ustedes miran, en el versículo 4 del capítulo 2, se abre un segundo relato de la creación, también muy interesante. ¿Qué podemos decir de entrada? Son dos relatos distintos, de dos épocas distintas, que tienen, podemos decir, dos mensajes teológicos distintos. ¿Qué tal si comenzamos a hablar un poco del primer relato? Miren cómo comienza el primer relato diciendo que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Aparece un verbo muy interesante, el verbo bará, bereshit, bará. En el principio creó el ojín, Dios, un verbo que solamente en la escritura se le atribuye a Dios, Dios que tiene la capacidad de crear de la nada, Dios que saca de la nada todo lo que existe. Ese verbo es muy interesante. Dios creó en el principio. Será el mismo verbo que después va a utilizar el rey David en el Salmo 51, cuando le va a decir a Dios, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Primer elemento teológico fundamental. Dios no solamente crea, Dios también tiene la capacidad de recrearnos, de hacernos de nuevo, de hacer de ti y de mí una nueva creación. Y luego comienza Dios a crearlo todo con su palabra. Si ustedes miran en el versículo 2, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, dijo Dios, vayikra Elohim, Dios dice y hace. Dios crea con su palabra. Ahora, la palabra de Dios es creadora. Es muy interesante porque al respecto dicen los padres de la iglesia que tú y yo existimos, nos movemos y vivimos porque Dios cada mañana pronuncia tu nombre. Cada mañana Dios con su palabra creadora dice Daniela, Juan, Andrés. Esa palabra de Dios es tan potente, esa palabra de Dios es tan creadora, tan espectacular que nos crea cada mañana y tú y yo abrimos los ojos y comenzamos un día nuevo, una vida nueva. Es algo extraordinario que Dios cada mañana nos llame de la muerte. Cada vez que dormimos ensayamos la muerte y Dios nos da la gracia de resucitar, de vivir cada mañana. Muy bien, ustedes pueden ver ahí, luego viene el segundo relato de la creación. Hay muchos elementos teológicos que podemos hablar. ¿Cuáles son esos elementos teológicos fundamentales respecto a estos relatos? Solo Dios es Dios. Que Dios todo lo ha creado por amor. Dios no aborrece nada de lo que ha creado. Que Dios ha creado el hombre para que lo domine todo. que los seres humanos somos iguales entre sí. Piensen en esto, Dios saca a Eva de una costilla de Adán. Que a Eva la saca de una costilla de Adán porque es precisamente aquí, cerca del corazón del hombre, donde tiene que estar la mujer. Donde tiene que estar la mujer. Son una sola carne. El hombre y la mujer tienen una misma naturaleza, una misma esencia. Son iguales en dignidad. Es muy interesante porque mujer, en hebreo se dice, isha, hombre, ish. Suenan casi lo mismo. Precisamente porque son una sola carne. Tienen una misma procedencia. Dios no saca a Eva de un huesito del pie de Adán porque la mujer nunca está por debajo del hombre. El hombre no tiene por qué pisotear a la mujer. ni la saca de un huesito de la cabeza porque la mujer no está por encima del hombre. Ni el hombre está por encima de la mujer. La saca precisamente de la costilla porque son iguales en dignidad. Porque es aquí, cerca del corazón del hombre, donde tiene que estar la mujer. Muy bien, entonces, todo ha sido creado bueno por Dios. Dios no es el origen del mal. Es muy bonito porque precisamente cuando Dios crea todo, dice la escritura, vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Cuando crea al hombre, a su imagen como semejanza, la escritura dice, tov meot, una manera hebrea de decir, vio Dios que todo era muy bueno, que era súper bueno, que era espectacularmente bueno. Y luego podemos comenzar a responder nuestra pregunta. Cuando el autor de este primer relato que está en Babilonia, estamos en el siglo VI a.C., comienza a redactar el libro del Génesis. Ese primer relato de la creación resulta que él ha escuchado hablar de un mito que hay allá en Babilonia. Ellos están desterrados allá en Babilonia, porque los reyes han pecado y ha venido Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los ha deportado a todos a Babilonia. Estamos en el año 586 a.C. Es precisamente allá en Babilonia, cuando están tristes porque han perdido la tierra prometida, cuando están mal, cuando se comienzan a preguntar por qué perdimos la tierra prometida, por qué nos pasa lo que nos pasa, el hombre de la Biblia comienza a responder esa pregunta. Perdimos la tierra prometida porque nos hemos ido detrás de otros dioses, hemos abandonado a Yahvé, al uno y al único Dios. Y es muy, muy interesante porque el autor sagrado que está en Babilonia ha escuchado hablar allá un mito llamado Enumaelis. Es un mito muy interesante porque hay un rey, hay un dios que se llama Marduk, que tiene una batalla en tabla, una batalla con una serpiente que se llama Tiamat. Tiamat es la personificación del mal, del caos, de todo lo terrible. ¿Y qué hace Marduk? Parte la serpiente a la mitad y pone carne entre las dos mitades. Qué interesante. Dios que crea separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Las aguas, los cielos, las aguas de arriba, los mares, las aguas de abajo. Eso yo creo que a ustedes les suena muy parecido a ese mito Enumaelis, Babilónico. Precisamente, el Génesis, escuchen esto que es muy importante, ha sido escrito con un lenguaje mítico, pero mítico no significa mentiroso o no verdadero. En la Biblia, lenguaje mítico, mítico significa que el texto tiene una verdad de fe que es preciso desentrañar, que es preciso descubrir. ¿Y cuál es esa verdad fundamental? Que Dios todo lo creó bueno, pero que el hombre, por el pecado, se tiró la historia de la salvación. Y podemos seguir hablando. Ya ustedes saben que precisamente, si ustedes miran sus Biblias, en el capítulo tercero está la caída. Adán y Eva caen en pecado. El autor sagrado utiliza todo un ropaje literario, utiliza toda una escenografía, hay un paraíso, hay un árbol, hay una serpiente, se inventan unos personajes, Adán y Eva, pero detrás de ese ropaje literario, eso se llama background, detrás de ese background, o sea, detrás de ese telón, hay una verdad teológica fundamental. Hubo un momento en la historia de la salvación, hubo un momento en la historia del hombre, en que los hombres quisieron ser como Dios, se rebelaron, se fueron contra Dios. Y eso se llama pecado original, originante. Y eso el autor sagrado lo explica utilizando la imagen del árbol, de la serpiente, del fruto. Y luego, naturalmente, como consecuencia de ese pecado, se desencadenan otros pecados en la Biblia. Caín Matabel, luego viene el diluvio, precisamente porque en el capítulo sexto, la humanidad se ha corrompido, viene el arca de Noé, la inundación, el diluvio, la historia de la salvación, amenaza con dañarse, romperse, pero Dios es fiel. Y ya ustedes van a ver que en el capítulo doce, va a comenzar Dios a hacer una historia de la salvación, se llama historia de la salvación, porque el hombre se estaba tirando esa historia de la salvación, y comienza la segunda parte del Génesis, y con el capítulo doce, la historia de Abraham, que es interesantísima, hasta el capítulo cincuenta. Esta es nuestra pequeña primera introducción al libro del Génesis, más adelante vamos a vernos y a encontrarnos para hablar de otros textos bíblicos que serán fundamentales. Un abrazo para todos.